Narigota, la aventura del agua. Narigota es una gota de agua que la puedes encontrar en los grifos de tu casa, en los ríos, en el mar. Una gota de alcohol es bolinga, una nube, vaporón, un cubito de hielo fricotex y germón, la contaminación. Agua es vida, no vengaste de una gota, porque el agua es tu amiga, porque el agua es tu amiga, Narigota. El agua no solo cae de las nubes, llena los lagos, corre por los ríos y se agita en el mar. Está por todas partes, donde puedas verla y también donde no llega nadie, allí abajo, a sus pies, en cuevas subterráneas, donde el hombre difícilmente puede llegar a observarla. Esto ya casi está limpio. Ya podemos decorar la cueva. ¡Vamos, manos a la obra! ¡Vamos, vamos! ¡Monten los andamios! Fue muy divertido, ¿no? ¡Hey, miren! ¡Está dejando de llover! ¡Creo que somos las últimas! ¡Ya estamos todas! ¡Santo cielo! ¡Qué ojos más grandes, amigo Patracio! ¡Son más grandes que mi narizota! ¡Vaya! ¡Vamos! ¡Saltemos con ella! ¡Salten! ¡Cuánta energía gasta Narigota! ¡Nadie puede detenerlo! ¿Qué es esto? ¡Estoy atascado! ¡Hey! ¡Ayúdenme! ¡Necesito salir de aquí! ¡Es como si algo me jalase de mis pies! ¡Sujétame fuerte! ¡No! ¡No salgan más! ¡No me presionen! ¡Nos humiremos! ¡Diablos! ¡Narigota está en peligro! ¡Resiste! ¡Narigota! ¡Allí voy! ¡La tierra se debe bajo mis pies! ¡Adiós! ¡Llegaremos al centro de la tierra! ¡Ay, mi pobre nariz! ¡Es como una cirugía sin anestesia! ¡Se acabó! ¡De aquí no paso! ¡Qué gran lugar! ¡Nunca hubiera imaginado un subsuelo tan organizado! ¡Acérquese, joven! ¿Quién? ¿Yo? ¡Por supuesto! ¡Adelante! ¡Ay! ¡No me empujen! ¡Cada una sabe su cometido! ¡Toman su carga y bajen con ella! ¿Cometido? ¿Carga? ¿De qué habla? ¡Aún más despacio! ¿Qué me has puesto en el cuello? ¡Menos charla y a trabajar! ¡Aprovechen bien la carga y todo salo yo! ¡Rápido! ¡Por el hueco de la estalactita! ¡Te daré un último toque! ¡Muchas gracias, pero no hace falta! ¡Toma tu parte! ¡Pero! ¡Salta de una vez y deja el paso libre a tus compañeras! ¡Vamos! ¡Salta! ¿Pero qué está diciendo? ¡Están locas! ¡No pienso saltar! ¡Vamos! ¡No pasa nada! ¡No tengas miedo! ¡Oh! 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 ¡Ya voy, amigo! ¡Aquí estoy para ayudarte! ¡Si Narigota ha pasado por aquí, debe haber perdido la nariz! ¡Oh! ¡A pesar de ser de hielo, soy una persona muy flexible y moldeable! Bueno, parece que es el fin del trayecto. ¡Oh! ¡Ahora sí que me desintegraré! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Parece que soy capaz de rehacerme con facilidad, incluyendo esta cosa pegajosa! ¡Oh! 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 ¿Qué será esta cosa de piedra? ¡Oh! ¿Por el viejo océano y toda esta actividad? Un poco de caliza aquí y otro poco más allá. Buenos días, ¿me podría indicar la salida? Caliza para este hueco y para el otro también. Oye, ¿no puedes parar un momento y contestar a una sencilla pregunta? Por favor, no te enfades. Por favor, no te enfades. Está obsesionada con su trabajo y no lo deja. Es un verdadero artista. Y más caliza en la base y en el centro. Ya veo. Quizás tú puedas ayudarme. ¿Qué hago aquí y dime por qué me han untado esta cosa cremosa que tengo? Eso es caliza y es muy buena para el cutis. Pero dime, ¿qué tipo de gota eres que no sabes dónde estás? Soy Narigota. Una gota que nunca había estado bajo tierra. ¿Y tú? Yo soy Calicrática, una gota constructora. Trabajo día y noche creando estas inmensas catedrales naturales donde la voz es clara y la temperatura muy fresca. Lo construimos todo con la caliza que las gotas de agua transportadoras traen aquí. Ah, así que por eso toda la caída, ¿no? Necesitamos caliza. Más y más caliza. ¿Siempre está así? ¿Calicrónica? Oh, sí, siempre. Es una de las gotas más trabajadoras. Está obsesionada con su trabajo. Así que esto que tengo pegado es caliza. Y de la mejor. ¿Puedo tomar un poco? Claro, toma lo que quieras. Si me la quitas toda, mejor. Basta, bástame esas cosquillas. No, por favor, basta. Ya basta. Ey, esa es la risa de la rigota. Allí debe haber algún pasadizo. O una cueva. ¡Ay! ¿Quién me mandará a meterme donde no me llaman? Ya sé que soy muy malo, pero no creo merecer esto. Germón, qué dulce eres despertando a la gente. Bolinga, qué bien. Tú aquí. Qué bien dormía. ¡Qué bien dormido! ¡Shh! Ven, Bolinga. Creo que nos divertiremos. Yo, lo, lo, lo que quiero es seguir durmiendo. ¡Yujú! Y así, una gota tras otra, depositan la caliza y forman la columna. ¡Cielos, qué interesante! ¿Verdad que sí? La arquitectura subterránea siempre fue un arte mayor. Tiene que ser un gran honor participar en estas construcciones. Esperaba que lo dijeras. Con esta caliza, sin dudas, haré un relieve que será muy bonito. Últimamente hemos tenido problemas de personal por la crisis de la sequía. Y estaba pensando si podrías quedarte a construir durante un tiempo. ¿Lo dices en serio? Me encantaría colaborar en la construcción de estas... Estas... Estalactitas. Estas de arriba son... Estalactitas. ¿Y las de abajo? Esas que están abajo se llaman estalagmitas. ¡Eso! Estilistas y estalagmitas. Estas, sí. No te apresures. Siempre cuesta al principio. ¿Y aunque me cueste decirlo, ¿podré quedarme? Seguro que sí. Pero primero debemos consultar a Amasa. ¿A quién? Amasa, el arquitecto mayor de aguas subterráneas y asociados. ¿Amasa? ¿De qué te ríes? ¿Acaso no te has visto la nariz? Mi nariz. A mí me gusta mi nariz. Hola, Betty. Venimos a ver al jefe. ¿Tienen una cita? Pues, la verdad es que... Sí, la verdad es que tenemos. ¿Seguro que le critica? Claro. Dile que estoy aquí con... Solo dile que estoy aquí. Hmm... ¡Pueden pasar! Segundo orificio a la derecha. Pero si no teníamos cita. Y no hace falta. Aquí siempre te reciben. Entonces, ¿por qué preguntan? Es una extraña costumbre de Amasa. Supongo que la habrá copiado de los humanos. Hola, Amasa. Adelante, calicrática y compañía. ¡Qué extraña figura! Es para la fiesta de inauguración. Aún no sé cómo la llamaré. Oscar, tal vez. Me gustaría que fuera un nombre original. Gran arquitecto. Entre otras gotas, ha llegado una algo despistada, pero dispuesta a trabajar con nosotros. Me gustaría saber cómo se llama. Narigota. Vaya, tu nombre no me sirve para la escultura. Suena a narizota. No me gusta. Se cree muy gracioso, ¿no? Ayúdame a subir, Bolinga. Esto es muy empinado. Sujétate que ya voy. Arriba. Suerte que pesas poco. Debo llegar abajo. Quiero contaminar a esas gotas trabajadoras. ¡Ay, qué horror! ¿Cómo puede gustarles el trabajo? Trabajar es... bueno, cuando no se tiene sueño. ¡Fuego! ¡Una nueva y diabólica idea! ¡Acaba de nacer en mi malvado cerebro! ¡Vamos, Bolinga! ¡Les daremos un poco de calor de hogar! ¿Acaso abajo tienen frío? Sí, algo así. Verás cómo gritan de contentas al notar la calidez. Dime, ¿qué te parece la nariz de Pinocho, eh? Narices así hay pocas. Prefiero la mía. Gran arquitecto, volviendo al tema, ¿autorizas a Narigota para que trabaje con nosotros? Por supuesto. Necesitamos ayuda, especialmente ahora para la fiesta de inauguración. ¿Y trabajaré contigo? Desde luego. ¡Bienvenido a Grutalandia! ¿Así se llama este lugar? Claro. Grutalandia. La ciudad gruta. ¡Oh! ¡Amasa! ¡Amasa! ¡Una emergencia! ¡Hay fuego en la gruta! ¡Pues arrójenle agua y apáguenlo! No es tan fácil, ¡Amasa! El fuego se ha producido en una de las cuevas secundarias. Y un tal frigote está atrapado en ella. ¡El fuego lo está derritiendo! ¡Frigote! ¿Lo conoces? Mi amigo, este hielo. Debemos impedir que se derrita. ¿Qué cueva es la que arde? La del tercero o cuarta. Calicrática, tú y tu amigo suban al lago del nivel uno. Rompan la presa y que las gotas se precipiten por el canal principal hacia la planta tercera, sección cuarta. Yo iré a controlar la ruta. ¡Vamos, rápido! ¡Eh, Narigota! ¡Por aquí sígueme! El camino más directo pasa por encima de la gran caldera. ¡Qué calor terrible! ¿Dónde estamos? En la parte más profunda de la cueva. Eso de allá abajo es magma. Una mezcla de silicatos fundidos y gases. ¿Me recuerda a la lava de los volcanes? La lava es el magma que despide un volcán cuando entra en erupción. ¡Vamos! ¡Hay que darse prisa! ¡No puedo más! ¡Sí, sigue tú, por favor! ¡Vamos, Narigota! ¡Si te quedas aquí, el calor te va a evaporar! ¡Corre! ¡No puedo! ¡Me desvanezco! ¡Haz un esfuerzo, Narigota! ¡Frigote está en peligro y tú... ¿Qué ocurre? ¡Entramos en erupción! ¡Vaporón! ¡Qué oportuno ha sido! ¡Me estaba evaporando! ¡Iba hacia el lago cuando escuché a Calicrática! ¿Entonces lo conoces? ¡Sí! ¡A veces cuando hace mucho calor en la cueva, Vaporón viene a visitarnos! ¡Pero debemos darnos prisa! ¡Su amigo debe estar derritiéndose! ¡No se preocupen! ¡Llegaremos a tiempo! ¡Vamos! ¡Rápido, rápido! ¡Hacia el canal principal! ¡Tienen que apagar el fuego! ¡Espero que Frigote esté a salvo! ¡Cielos! ¡Nunca pensé que hubiera tanta agua bajo el suelo! Se filtra cuando llueve y también escaba juntas y galerías o forma lagos como este cuando encuentra una capa de tierra impermeable. ¡Y ahora servirá para apagar el fuego! ¡Así es! ¡Vamos! ¡El camino debe estar despejado! ¡Todos al canal! ¡Hay que bajar! ¡Ayudar! ¡Allí voy, Frigote! ¡Resiste, amigo! ¡Oh! ¡Si este fuego no se apaga, terminaré por derretirme! ¡No podría resistir mucho más! ¡Ya llegamos, Frigote! ¡Resiste! ¿Eh? ¿Será posible? ¡Me parece haber oído la voz de Narigota! ¡Apágate, fuego! ¡Llegó tu enemigo natural! ¡El agua invencible! ¡Yuhú! 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 ¡Oh! ¡Qué alivio! ¡Me has salvado, Narigota! ¡Ah! 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 ¡El mérito principal es de las valientes aguas de esta gruta! ¡Hey! ¡Frigote! ¡Sigues vivo y helando! ¡Gracias a ustedes, amigos! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Estás tan frío como siempre! Por cierto, Amasa nos está esperando para decir unas palabras. Está dispuesto a dar un discurso y deberíamos ir. ¡Miren quién está allí! Seguro que tiene algo que ver con lo del fuego. ¡Andando, que ya va a empezar! ¡Hey! ¡No empujes, amigo! ¡Estás helado, Frigote! He olvidado escribir el discurso. Ahora, ¿qué les digo? Oh, no diga nada. Estarán más contentos. Betty, no sea impertinente. Improvise. Es bueno para eso. Y tampoco me adules tanto. En fin, no será tan difícil. Diré lo que se acostumbra en estos casos. ¡Eso es! No se esfuerce. Podría sufrir un derrame cerebral. ¡Grutolandienses! Ante todo, quiero agradecer la valerosa acción llevada a cabo por alguna de nuestras compañeras. Sin cuyo sacrificio no hubiera sido posible salvar la vida de nuestro hermano de Agua Frigote. ¡Frigote! ¡Ahora puedes ayudar! Por supuesto, y mis amigos también. ¡Estupendo! También contaba con ellos. Pero, ¿tendrás que decirnos lo que debemos hacer? Antes que nada, pónganse los cascos. La seguridad en el trabajo es lo primero. Frigote estará muy bonito con el casco. ¿Y Vaporón también? Muy bien. ¿Y ahora qué debemos hacer? Sigan a las gotas más expertas que les dirán cómo hacerlo todo rápido y bien. Así que, cuento con la ayuda de todos. Será un último esfuerzo, pero valdrá la pena. ¡Adelante y buen trabajo! ¿Trabajo? ¡Blaj! Pues a mí para eso no me cuenten. Ni a mí. Ya dije que tenía sueño. ¡Ey! Ustedes también tienen que trabajar. ¡Vamos! ¿Hablas conmigo refrigerante barato? ¡Ahora se pone en un casco! ¡El trabajo es salud! ¡Salud! ¡Qué asco! ¡Qué golpe! ¡Es suerte que tenía el casco! Bien, manos a la obra. De eso se trata. Aquí tienes tu equipo de trabajo. ¿Cuántas cosas? Las vas a necesitar a todas. ¡Calgómez! ¿Sí? Ven, por favor. Indícale a Narigota todo lo que debe hacer para ayudarnos. Somos las encargadas de construir rutas y pasadizos donde vivir. Somos constructoras, constructoras de verdad. Usamos la caliza para realizar Construcciones subterráneas de belleza sin par. Construimos con caliza siempre sin parar. Sin parar. Amasamos con cuidado todo el material. El material. Hasta poder conseguir... Una pasta sin igual. Sin igual. Hasta poder conseguir... Una pasta sin igual. Somos las encargadas de construir rutas y pasadizos donde vivir. Somos constructoras, constructoras de verdad. Al caer las botas, un regalo nos darán. El elemento principal para poder trabajar. Ahora lanza la caliza contra la pared. La pared. Toma un pico y una pala y ponte a modelar. A modelar. Y ahora deja que se seque. Que se seque. Para volver a empezar. Y ahora deja que se seque. Para volver a empezar. Somos las encargadas de construir... Luntas y pasadizos donde vivir. Somos constructoras, constructoras de verdad. Trabajamos siempre, día y noche sin parar. Para poder terminar. Para poder terminar. Nuestra misión principal. Gruta landienses y amigos recién llegados. Gracias a todos porque con su esfuerzo diario hemos concluido otra gruta de gran belleza. ¿Y qué? Yo también tengo sentimientos. Sentimientos malos. Tanta buena fe y trabajo van a acabar con mis malas ideas. ¡Vamos, Bollinga! ¿Y nos quedamos sin fiesta? Y ahora vamos a proceder a la inauguración. Yo, a masa, declaro... Vaya, esto no corta. ¿De qué han hecho esta cinta? A masa. ¡Hay humanos en la gruta, humanos! ¡Vaya, precisamente ahora! Bien, que nadie pierda la calma. Ejecutaremos el plan S. ¿S? S. De susto. ¿A quién quieren asustar? A los humanos. Recojan los andamios y escóndanse. Que parezca que nunca estuvimos aquí. Síganme. Humanos. Tal vez aún pueda ser alguna maldad. Sígueme, Bollinga. ¿Qué es esto? Contigo siempre salgo mal, papá, parado. No entiendo por qué quieren asustarlos. Para evitar que vean la belleza de la gruta. ¿No les gustaría? Sí, mucho. Y eso haría que vinieran aún más humanos. ¿Y eso es malo? No lo sería si los humanos respetaran la gruta. Pero en general son sucios y bárbaros. Dejan escombros por todas partes y garabatean sus nombres en las paredes. Qué desconsiderados. ¿Y cómo van a asustarlos? Comurciélagos. Ah, ¿y qué es eso? Unos pequeños mamíferos voladores que dan miedo a los humanos. Allí arriba tenemos muchos. ¿No nos harán daño? Claro que no. Son inofensivos. Vaporón, acércate a ellos y despiértalos. Verán cómo vuelan por todas partes. De acuerdo. Arriba, muchachos. Deben asustar a algunas personas. Vuelan muy raro. Es que ellos no ven nada. ¿Y por qué no se chocan entre ellos? Porque los sonidos que emiten rebotan en las paredes y vuelven hacia ellos, advirtiéndoles la distancia a la que están. Les falta vista, pero tienen muy buen oído. Y ahora observen. El plan es en acción. ¡Vampinos! ¡Qué error! ¡Hay una nube de ellos! ¡Nos atacan por todas partes! ¡Huyamos! ¡Hay demasiados! ¡Esto es horrible! ¡Drácula! ¡Yo me largo de aquí! ¡Vamos! ¡No pienso volver en toda mi vida! ¡Yo tampoco! ¡No entiendo cómo se puede temer a unos animales tan simpáticos! Ya les dije lo que pasaría. Ahora vamos a celebrar el éxito. El éxito ha sido de ustedes y la fiesta también. Nosotros no hemos hecho nada. Además, ya es hora de que respiremos aire fresco. Yo también tengo muchas ganas de volver a ver el cielo. ¿Entonces ya se van? Si nos indican cómo salir, te lo agradeceremos. Tú podrías seguir por el río subterráneo y ustedes pueden tomar el próximo chorro del géiser. ¿Un géiser? Es una especie de elevador que funciona por la presión del vapor. ¿Vapor a presión? ¡Estupendo! Verdaderamente, esa sí que es una energía poderosa y limpia. Pues ahora debemos despedirnos, ¿no les parece? Cierto, amigos. ¡Buena suerte a todos! ¡Ah, siempre olvido lo frío que estás, Frigote! ¡Hasta pronto, Calicrática! ¡Vuelvan cuando quieran! ¡Nos veremos en la superficie! ¡Claro! ¡Hasta pronto! Vamos a ver cómo funciona esto. ¡Cielos! ¡Qué lleno está! Aquí ya no cabe ni una gota. Esperemos el próximo viaje. ¡El próximo iré igual de lleno! ¡No nos importa ir apretadas! ¡Estamos acostumbrados! El secreto está en la presión. Cuantas más somos, más presión hacemos. ¡Arriba, muchachos, que vamos a subir! ¡Bien! ¡Allí vamos! ¡Qué gran presión se está creando! Tenemos que cuidar el agua. Y no solo la que se ve en la superficie. Las aguas subterráneas, aunque estén escondidas a nuestros ojos, son igual de importantes. Y es una tarea de todos mantenerlas claras y limpias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!